12 curiosidades sobre la serie analógica, The Man in the Suite, el hombre del traje, comencemos. 12. El incidente del traje de Godzilla en realidad se basó en un accidente real durante la filmación del traje en donde tuvieron que provocar algunas explosiones del traje, pero causaron que esto del traje y el actor se electrocutaran. 11. Se puede decir que esta versión de Toh podría ser el verdadero antagonista de la serie, ya que esto provocó que el hombre del traje de Godzilla cayera aún más en la locura, además de causar sin querer las tragedias a los actores del traje de Anguirus y Mosura manteniéndolo cerca a pesar de su horrible condición por entretenimiento. 10. Se desconoce como el hombre del traje de Godzilla obtuvo el poder de infectar a los demás actores del traje, o que las acciones del hombre del traje de Godzilla son suyas o si está siendo controlado por una fuerza externa. 9. El hombre del traje de Godzilla saliendo del agua después de matar a Heroes, es probablemente una referencia al rumor que rodeó a King Kong vs Godzilla, donde la gente pensaba que había finales alternativos en los que Godzilla ganaba y salía del agua. 8. El hombre del traje de Godzilla que muerde el cuello de Anguirus o la cabeza del actor del traje está tomado directamente de la escena de Godzilla Raich Sagaín como en español, Godzilla ataca de nuevo. En donde el Kaiju titular mata a Anguirus mordiéndole el cuello, solo que ahora tiene el horror detrás de la escena. 7. En la realización del actor que interpretó a Godzilla, no usaron de hecho G, imagen generada por computadora, solo era el hombre del traje el que todavía estaba mutando. 8. El actor del traje de King Kong, Shoichi Hirose, es el único actor de traje de la serie que tiene el nombre correcto. Actualmente también es el único actor de traje que no se infecta, debido al desprecio del hombre del traje de Godzilla por todo lo estadounidense. 9. El traje de la Mosura Larva en realidad fue interpretada por Nakajima y Tezuka, y no por una actriz del traje. Es posible que la razón por la cual un actor completamente diferente interpretó a Mosura Larva sea porque los actores de traje de Godzilla y Anguirus estaban fuera de servicio debido a que se fusionaron con sus respectivos trajes. 4. El traje de Anguirus fue interpretado originalmente por Katsumi Tezuka, aunque su identidad está oculta en la serie analógica. 5. El hombre del traje probablemente se basó en el difunto Aro Nakajima, quien interpretó al Godzilla original. No está confirmado que esta sea la verdadera identidad del hombre del traje de Godzilla, y es bastante poco probable que sean el mismo. 6. El traje original de Godzilla en realidad estaba hecho de hormigón premezclado y era extremadamente pesado, voluminoso y caliente al tacto. Hacía casi 140 grados en el interior, por lo que siendo realistas, no sería recomendable permanecer con ese traje durante tanto tiempo y mucho menos días enteros, ya que incluso 10 minutos en un área tan caliente inducirían hipertermia. 1. La serie del hombre en el traje se inspiró en parte en la versión de otra serie analógica titulada como The Swimation Trials de Godzilla. De hecho, la imagen inicial utilizada para la mirada de Godzilla mientras protege al hombre del traje de Anguirus fue The Swimation Trials, que se ha convertido en la imagen más famosa de la serie. 2. La serie del hombre en el traje original de Godzilla